Primero que nada, la balacera que le tiramos supuestamente, me acusó a mí de tener un arma de fuego. Después se agarró con mi hermana, le quiso pegar a mi hermana. También queremos desmentir que había dicho un montón de cosas de hombres y que no sé qué más, y que eran un grupo de maleantes que habían variado la casa, y éramos yo y mi hermana. No había hombres, no había nada, éramos yo y mi hermana. Y el marido se metió en líos de pollera de mujeres. A ver, haciendo el orden cronológico, la Edil Filonenco denuncia que a la mañana había sido insultada y que había tenido que erradicar una denuncia. ¿Esta situación existió de enfrentamiento con ustedes? Esa mañana yo llevaba a los gurises de mis hijos a la escuela, cuando paso acá por calle 4, paso por cerca de la casa de ella, y me insulta el esposo, a mí, que yo no estaba ni enterada de nada. Entonces me empieza a insultar de pie a cabeza. Entonces yo agarro y le respondo con la misma situación que él me respondió a mí, saliendo con un palo a pegarle a las mujeres. Cuando yo termino de discutir con él, aparece mi hermana, con la nena, que justo tenía un paseo en el CAIF, viene con la nena en UPA, y ahí empieza a insultarnos de vuelta. Entonces yo agarro y me sigo a mi lugar, y queda mi hermana. Cuando queda mi hermana, se viene para acá, el loco da toda la vuelta, con un palo así escondido atrás, y le viene a ella a pegar de espalda. Cuando yo miro y veo esa situación, yo misma le doy un grito a mi hermana, ella se da vuelta, baja la nena, la nena queda en el medio de la calle, viene un auto y yo me vengo corriendo. Ahí de vuelta los agarramos con la señora y con el marido, mientras ella se cae de las risas. Eso es solo el martes de la mañana. Eso ocurrió el martes de la mañana. En siete y media de la tarde, más o menos, me vengo acercando a la casa de mi padre, y sale el marido a insultarme, agrediéndome de vuelta, queriendo pegar de vuelta, y estoy yo con la nena en brazos. Y quiero que ella se retrate a todo lo que dijo en Facebook, ¿no? Porque en las redes sociales puso cualquier cosa que uno le acribilló a la casa, que es todo mentira, porque arma de fuego no tenemos. La única arma que tengo es la tijera de naranja, porque soy arrancadora de naranja. Ahora hay una cosa que queremos dejar bien en claro. Durante la nota que nos dio, nunca nombró, o inclusive habló de que tiene buena relación con los vecinos. Buena relación no tiene con ningún vecino, ella no es querida en la cuadra. Que ella se haga ver cosas que no es, es muy distinto. ¿De cuándo viene esa buena relación? Nunca tuve relación con ella. Nunca tuve relación. Una cosa no tiene relación, otra cosa es tener mala relación. Pero no te pregunto, ¿hubo algún punto de partida en esta agresividad que ustedes dicen que ha demostrado eso a ustedes? Sí, hubo. Ella se metió con mi hija menor, insultó a mi hija menor, y ahí fue que yo salté. ¿Sucede la situación de la aparente balacera que denuncia? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el enfrentamiento que ustedes tuvieron ustedes o ustedes tuvieron que recibir a la policía? No, la que llamó la policía fue ella. Y enfrentamiento balacera no hubo. Porque cuando yo venía cruzando, el que me salió fue el marido. Y era él que me tiraba, no sé con qué, con un revólver o con un rifle de adentro de la casa que rompió la ventana. Y hay vecinos testigos que él me tiraba con algo allá adentro. Y eso de que supuestamente que se bajó uno en la moto no era nadie. No era nadie porque toda la gente estaba mirando. No era nadie porque la gente estaba mirando.